Bueno, para mí dos partes bastante diferenciadas, una hasta el minuto 15 que hemos podido aguantar y después, pues ellos a partir de ahí, ya sin tiempos muertos, no hemos podido frenar el último arreón de la primera parte, hemos tenido muchos puntos y en la segunda parte hemos ido siempre a remorque. Yo creo que el equipo ha sabido sufrir sus 15 minutos, hemos tenido muchos problemas con las faltas y además las lesiones que ya teníamos y eso nos han hecho, en un momento dado, tener un bajón demasiado pronunciado. Y en la segunda parte hemos intentado como mínimo hacer alguna cosa bien, hemos tenido momentos relativamente correctos, no buenos y hemos estado, hemos intentado trabajando un poco para los siguientes partidos porque este ya lo veíamos complicado. Nos hemos desquiciado un poco también y bueno, en definitiva a partir del minuto 15 no ha sido un buen partido para nosotros. Cáceres lo ha hecho bien, sabía que se jugaba cosas, ha estado más duro que nosotros y felicitarles. ¿Preguntas? ¿Estás quejado de la falta? Sobre todo por cantidad, ¿no? Bueno, a ver, evidentemente hemos hecho faltas tontas, eso es seguro, yo seguro y que nuestro nivel de, o exigencia a nivel de contacto físico, pues quizá no ha estado a la altura de Cáceres, pero vamos, yo creo sinceramente, intentaré decirlo con buenas palabras, de que no es normal 29-9, ni es normal 15-3 a la primera parte. Cuando nosotros hasta el minuto 15 hemos estado bien, porque hemos tenido que empezar a hacer rotaciones por las faltas, yo sinceramente creo que, bueno, mis jugadores parecen niños a veces y eso a veces yo creo que es fácil pitar faltas, no tienen, bueno, son de Tarragona y quizá eso no ayuda, ¿no? Creo que hoy, creo que hoy, sinceramente, igual no han tenido un buen día los hábitos, o igual no lo he tenido yo, pero les han faltado respeto, simplemente. No es excusa para perder que tengamos que haber perdido, seguro, ¿no? Claro, si a partir del minuto 15 tengo a un americano cargado a otro americano cargado sin base suplente, el base titular, el base titular de hoy con faltas, tengo que jugar con escoltas, jugando de base, todo por culpa de las faltas, o por la acumulación, unas merecidas, otras yo creo que no, bueno, yo creo que el nivel de contacto como mínimo, si pitas 29 faltas a los otros, ellos tendrían que haber acabado como mínimo, como mínimo, con 16-17 faltas, seguro. Pero, bueno, quizá yo no he ayudado en eso a partir de la segunda parte, pero creo que la primera parte tampoco he contestado tanto y 15-3 me parece excesivo, ¿no? Gracias.